que la vida de bienvenido a este video para que nada canta que mas yo soy TheKane bienvenido a un nuevo video de favoritos sii Sankey Show cada dos meses hago un video de favoritos sobre las cosas que mas me han gustado los ultimos dos meses hablo de cine, de videojuegos, un poco de todo asi que vamos a empezar si este video no se hace muy largo vamos a empezar con el cine y al cine si fui a ver Capitana Marvel para ejemplo aqui tengo este comic que yo me había comprado antes de leerlo de ver la pelicula que en realidad creo que esta tranquilamente podría ser Capitana Marvel 2 lo que pasa en este comic podría ser tranquilamente la segunda parte pero digamos que van contando algunas cosas a Capitana Marvel de ver el origen todo y bueno no vi Endgame, quiero decir que no vi Endgame todavía planeo esperar a que se estrene que este cerca del estreno de El Hombre Araña lejos de casa y cuando este cerca del estreno de El Hombre Araña ahí me pondré a ver la peli por internet porque no me dan sentarme tres horas ahí en el cine también que siempre hay internet y cosas pero no da solo, mas solo porque tendria que ir yo solo y no da así que prefiero intentar evitar todos los spoilers y esperar unos meses y después me pondré a ver la pelicula pero vi Capitana Marvel y me encantó me encantó toda la historia de ella y lo poderosa que es y que se yo, la verdad genial es series pues he estado mirando los Power Rangers he estado mirando una nueva temporada Fuerza de Tiempo me salté dos temporadas porque me parecían medio aburridas y me puse a ver Fuerza de Tiempo que me parecieron mas entretenidas porque habla del tema de viajes en el tiempo asi que me ha gustado mucho despues tambien he estado mirando series de DC pero voy a hacer pronto un especial en junio creo julio voy a hacer un especial hablando de Super NES de DC y de Marvel asi que pero sera junio o julio osea cuando haya visto Endgame habrá un especial de Marvel y cuando haya terminado de ver las temporadas de Supergirl y Flash tambien quiero hacer un especial de DC que puede ser que lo hagan directo porque es probable que de ahora en adelante los miércoles hayan reseñas o directo eso a partir de junio eh a partir de junio mi idea es hacer una vez al mes un directo hablando de algun tema en particular voy a empezar hablando de Super Héroes despues voy a hablar sobre diferentes temas pero bueno y eso que haya que ir aca continuamos con los favoritos eh con los libros pues he estado leyendo a Victoria Shop sabe que Victoria Shop en unos dias llega a Argentina porque va a estar este fin de semana en la feria del libro y bueno he terminado de usar una magia mas oscura con un conjunto de luz y sinceramente me ha encantado creo que ya esta la seña de esta saga si quieren ir a verlas si puedo se los dejo aqui abajo y tambien estuve leyendo las ideas fantasmas que tambien me gusto mucho que ya lo han visto en el rap up del viernes asi que que si puedo tambien se los dejo aqui abajo asi que creo que Victoria es una gran escritora lo que menos me ha gustado de ella hasta ahora fue los monstruos de Verti pero en general es una gran escritora y la recomiendo muchisimo despues musica pues musica pues que puedo decir que salio el nuevo tema de Taylor Swift hace unas semanas y me encanto me encanto el nuevo tema y este es un decreto pero todo apunta es muy probable es muy probable todavia no quiero tener falsas esperanzas pero las tengo de que el año que viene la tengamos a Taylor Swift aqui en Argentina y en varios paises de de Sudamerica por al menos eso dicen varios programas de Sudamerica varias fuentes de Sudamerica estan diciendo de que con que ya tienen reservados a Taylor para el año que viene pero no se habrá que esperar y ver despues otra banda que volvio y que me gusto mucho fue Kudai con su album Raberinto a ver aqui esta eh este es el nuevo album de Kudai el album de regreso de Kudai ya saben que es una banda chilena que yo seguia mucho mas en mi infancia juventud y bueno ahora regresaron y bueno este es su disco de regreso y la verdad yo ya lo estuve escuchando ahí en Spotify y me ha encantado todos los temas si no han escuchado a esta banda chilena se les aconsejo que la escuche es en español ojo osea es banda latina o si que es en español pero tienen unos temazos y no todos hablan de amor o sexo osea hablan de otros temas importantes tambien asi que les recomiendo mucho que si no la han escuchado que la escuchen pues videojuegos pues me he vuelto de a poco me estoy volviendo un celdero he estado jugando de vuelta lo que hay en el time a ver si me podio pasar esa parte que no podio pasarme todavía no pero me he pasado el celda dinsawakening y el celda miniscap todo esto en la computadora en un emulador pero me estoy intentando pasar todos los juegos de celda aunque sea en emulador y la verdad me esta gustando mucho si no han jugado un juego de celda se lo recomiendo es muy entretenido divertido te frustras un poco a veces cuando no podes vencer un enemigo pero seguís intentando hasta que lo derrotas y despues es esta genial que se yo te entretenes un buen rato y se te pasa el tiempo volando y la verdad que me esta encantando esta saga de celda que estoy jugando metiendome en este mundo de celda asi que tambien recomiendo que jueguen la celda bueno eso ha sido todo por hoy ah una ultima cosa mejor a todos youtube generalmente siempre recomiendo youtube pues esta vez voy a recomendar tres canales de youtube si puedo los dejo aqui abajo en la descripcion que son los tres que estan nominados a mejor booktuber de la feria una es sol morena antes que era la realidad litera ya y ahora digamos como todos ahora subo un poco de todo antes subia solo de libros pero después de tener una crisis del año pasado empezó ahora a subir un poco de contenido ya después tenemos a Bren Sotolo que no no se creo que existe un par de sus videos y me gustan pero no se tengo que empezar a mirar mas sus videos no la conozco demasiado y tenemos a mi favorita que para mi se merecen mas suscriptores que tiene que ya lo mencione en esta seccion es lady reader Sophie mascaro hay a lady reader tiene 650 pero realmente se merece por lo menos tener el doble de esas me encanta su video ella es del interior de nuestro pais y realmente se merece tener mas suscriptores que tiene asi que les voy a dejar su canal aqui abajo y vean sus canales y a ver cual les gusta mas y pronto va a empezar la votacion asi que esten atentos bueno eso ha sido todo por hoy ahora si espero que les haya gustado pueden dejar un like comentar suscribirse y nos vemos en el proximo video bye